Aplausos ¿Qué? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿eh? Bueno, ¿eh qué dice? Bueno, bueno, está bien. No se me enfade por lo que más quiera. Está bien, está bien. Venga para acá. Ya todos le conocen por el nombre de... Pedro. Pedro, thank you. Gracias. Pedro, el otro día yo me ofrecí a usted cantar conmigo. De verdad. De verdad, pero luego se le ha olvidado y no ha hecho nada. Lo siento. Además lo siento yo. ¿Quiere cantar un cuplé cómico? Es muy antiguo. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? Alirón. Alirón. Sí. Gracias. De nada. Fíjese usted bien, ¿eh? Vamos a hacer dos letras. Nada más. Nada más. Muy fácil. Después de la canción, viene el estribillo que hace... Muy bien. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, 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 está bien. Gracias. De nada. ¿Preparado, Pedro? Ya. ¿Ha bebido usted vino hoy? Nada. ¿Nada? Nada. A ver, écheme el aliento. Whisky. Whisky no es vino. Ya, pero es whisky. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Hace esto. Se levanta el telón. Aparecen dos niñas, una tocando el piano y hace esto. En Madrid se ha puesto en moda la canción del alirón Y no hay nadie en los madriles que no seca esta canción Mas las chicas no conceden a un galán su corazón Si no acierta enamorarlas al concar de la... Lirón. Bien. A Lirón. A Lirón. A Lirón. Con, 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 con. Bien. Otra vez. En un cine madrileño un miope antes de ayer he estado en coloquio tierno con una hermosa mujer Como era corto de vista el coro se pivocó Y por besar a la chica besó a la congó Dador A Lirón. A Lirón. A Lirón. Con, 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 con. Tira del cordón. Está bien. Sí, muy bien, muy bien. Buen chico. Buen. El otro día había un muñeco un chinchico jugando con una, una, una careta La recorté, la puse unos bigotes y enseguida hice aquí una especie de muñeco Usted se llama Pedro, ¿no? Juan. Juan. Sí, bueno, Juan ¿Qué edad tiene? 62 62 ¿Usted conoce a un ventrilo que se llama José Luis Moreno? ¿Le conoce bien? Buen chico Oh, ya lo sé Le pasó, ya usted sabe que es médico, ¿no? Ya lo sé Bueno Este, el otro día se le acercó a un joven enfermo ¿Qué tenía? No sé qué tenía, ¿no? No, espere un momento Le reconoce ¿Sabe? Le hace el ensayo general Le receta Y le dice el chico ¿Qué le debo? Y dice mi sobrino Mil pesetas No es mucho No es mucho Verá usted El chico dice Mire usted, yo no tengo ni para pagarle a usted Ni para las medicinas ¿Y qué hizo él? Entonces mi sobrino dice Bueno, mire usted no se apure A mí no me debe usted nada Nada, nada Y le voy a dar 500 pesetas para la medicina Está bien Claro que está bien A los 8 días le ve por la calle y le pregunta ¿Qué hay amigo? ¿Cómo se encuentra? Y dice el chico Mejor que nunca Dice ¿Tomaste las medicinas? Dice el chico No señor ¿Y qué hiciste con las 500 pesetas? Y dice el chico Voy a ver un especialista Un especialista Sí ¿Lo sabía? Ya Bueno, vamos a ver ¿Usted es soltero o casado? Soltero Soltero ¿Usted no se casa nunca? Nunca En eso salgo a mi cadres Vaya, por Dios Bueno ¿Hermanos tiene? Siete ¿Siete hermanos tiene usted ya? Sí A ver, cuénteles que yo me hago un lío Luis es el mayor El mayor ¿A Luis le sigue? Petra Petra ¿Y a Petra quién la sigue? Un judío ¿Es bueno? Sí Yo le conozco Es un médico también Sí Bueno Pues estupendo Bueno Vamos a hacer una cosa Como yo tengo que hacer Qué bonitos bigotes Me estoy fijando ¿Le gustan? Ya lo creo que me gustan ¿Los quiere? No, no Muchas gracias No, no De verdad Yo quiero que se despida usted Pero bien ¿Cómo? No tiene costumbre No Verá usted Por ejemplo Y usted como decían antiguamente los ventrílogos ¿Qué hacían? Decían Público amante y creyente Repítalo Público amante y creyente Y creyente Bien De vosotros me despido De vosotros me despido Me despido Bien Si no me dan un aplauso Que te quedo en cuatro tiros No, hombre No, por Dios No, hombre Por Dios Y ahora Hace el consabido muñeco Un lapicero Vamos a ponerle aquí No, hombre No, hombre No, hombre No, yo No, yo No morzo No, pero no ¿Me vas a hacer un favor? Sí. Dime la verdad, ¿eh? Sí. La verdad. ¿Estudiaste eso y todo? Sí, señor. ¿La gramática también? También. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y la música? Sí. Bueno, vamos a ver. Te voy a hacer unas preguntas. Uno que es, por ejemplo, de Segovia, ¿cómo le llaman? Segoviano. Muy bien. ¿Uno que es de Salamanca? Salmantino. Salmantino. ¿Uno que es de Escocia? Escocido. No, 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 no. No, hombre. Y ahora conjúgame el verbo dormir. ¿Ahora? Ahora. Presente de indicativo, ¿eh? Bueno. ¿Lo vas a hacer? Sí. Esto está bien. Gracias. De nada. Empieza. Tengo los riñones alante. Oh, perdón, hombre. Ahí está bien. Vamos a ver. Ver, hombre. Presente de indicativo del verbo dormir. Bien. Yo duermo. Tú duermes. ¿Y él? Y él duerme. Muy bien. Plural. Plural. Nosotros dormimos. Vosotros dormís. ¿Y ellos? Ellos roncan. No, ellos roncan. No, no, no. Bueno, mira. Vamos a ver cómo está la música. Esto es una cosa, me parece que es del maestro Vive. Sí. Sí, creo que es bohemios. Hay un carro con unos gitanos, unos bohemios. Se levanta el telón, van caminando y la música hace esto. ¿Te acuerdas? Sí. Verás. La 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 lirí. La 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 lirí. Tú solo. Ya no podía más. Bueno, estoy poeta. ¿Eh? Muy bien. Ahora vamos a prepararte. Voy a pedir unos pasteles. ¿Ahora sí? ¿De verdad? De verdad. Así eres muy buen chico, ¿no ves? Bebe. Espérate que te limpie, que te has quedado aquí un poquito. Bien. Vamos a ver. ¿A dónde has puesto el teléfono? Ah, está aquí, está aquí, está aquí. Aguérate un momento. ¿Quién es? María. María. Sí, ¿cómo está? Sí, ¿cómo? Bien, gracias. Estoy aquí ahora en la televisión. ¿Ahora? Ahora. ¿Está Luis ahí? No. ¿Quién está ahí? Manolo. Manolo, llámale un momentico. ¿Eh? Espera un momento, un momento. Sí. Un momento. A ver si me haces el favor de traer al estudio número uno. ¿Uno? 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 Sí, uno. Oye. Oye bien. Una docena de pasteles. De los grandes. De los más grandes. Que haya. Que haya. Ah, sí. Sí. Llama a Manolo. ¿Manolo? Sí, haz el favor. ¿Tienes prisa? No, señor. ¿Está dormido? No. Está bien. ¿Quién es? Manolo. ¿Qué está, Manolo? Manolo. Bien. Dice Manolo. Perdona que te haya llamado en un momento inoportuno. No, no, no. Bueno, mira, una cosa. El otro día me dejé olvidado encima de tu piano. Hay una partitura de música con unas flores pintadas. A ver si me las puedes traer mañana. 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 Pero no me faltes. No. Está bien. Adiós y gracias, ¿eh? Adiós. Adiós. Dile adiós. 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 Ya se vuelve. Bueno. Y ahora en serio, ¿eh? ¿En serio? En serio. Gracias. A ver si me cantas aquella canción bonita, ¿eh? Pero en serio, bien cantada, ¿eh? Bien. Ven, que te oigan, que vean los niños que te están oyendo. Que está bien. Que está bien. Una, dos, tres. Sierra, sierra de gullones, caja una niña con una flor, caja llorando de noche y día, La perdición de su amor, la noche, la noche, la noche, ya lo sé, el día, la nieve, la escarcha, La noche, 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 la noche Gracias.